Nene, vamos, que ya es domingo Mmm, déjame un poco más, estoy cansado Es que venga, le has llegado a mis suscriptores ¿Nani? Por la gloria del alosaurio, mis suscriptores me llaman Uy, vamos a la dinocueva Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo vídeo en la guarida de los saurios Y se trata del vídeo especial de los mil suscriptores Que ya os voy diciendo que si no llega a ser por vosotros No hubiera sido posible hacer un vídeo así Así que os lo agradezco de corazón Que sigáis el canal de la guarida de los saurios Para mí es todo un honor Y por eso mismo, lo primero que os digo es Muchísimas gracias por vuestro apoyo Y por ese respeto que tenéis en esta pequeña comunidad Ahora sí, vamos a comenzar con la colección entera que tengo hasta el momento De merchandising y figuras de dinosaurios y criaturas prohistóricas Vamos allá Y comenzamos por la leja de Kenner La cual, pues detrás veis que sale un póster Muy a lo Jurassic Park En el cual vemos un Triceratops, un Tiranosaurus Y al fondo unos Brachiosaurios Y por la izquierda empezamos con el joven Tiranosaurus Rex De la serie 1 Aquí abajo están los bebés Sí, le falta aquí una pata a este pequeño Pero se la tengo que poner bien Porque es verdad que se cayó una vez y se le partió El bebé Triceratops Luego tenemos el Casmosaurus de Kenner El Thraser Tiranosaurus Rex El Tiranosaurus Rex rojo de serie 1 de Kenner Y aquí tenemos más bebés El bebé Brachiosaurio El bebé Tiranosaurus El bebé Dilophosaurus Aquí tenemos al Dilophosaurus electrónico El Raptor de El Mundo Perdido El Triceratops de serie 1 El Dilophosaurus que también es de serie 1 Y lanza agua Ya que se puede recargar Aquí está el Pachycephalosaurio Que también salió en las figuras pequeñas El gran Pachycephalosaurus del Mundo Perdido El Pachycephalosaurio del Mundo Perdido Los Celophysis El Velociraptor Este es el electrónico Y aquí está el normal De serie 1 El Spinosaurus de Jurassic Park 3 Aquí están los pequeños Del Mundo Perdido El que venía con la venda El Dimetrodon De serie 1 Otro Velociraptor más El Teranodon también de Kenner De serie 1 Y por atrás Celestegosaurio de serie 1 Y aquí tenemos al gran Buck Tyrannosaurus Rex Perdón, el Bull Tyrannosaurus Rex El que salió en la edición de Toys R Us Y atrás vemos la Indominus de Hasbro Y bueno, vamos a pasar a la siguiente leja La cual al fondo podéis ver El Spinosaurus que sacó Mattel El Legacy Collection El Thrust and Throw Tyrannosaurus Rex La preciosa Indominus De Mattel Es que es preciosa, se ve muy imponente Aquí arriba tenemos dos Teranodones Tenemos el de la Legacy Y el Roarivoro Por este lado tenemos al Quetzalcoatlus De la Dino Rivals Estegosaurus Parasaurolophu Dino Rivals El Pachyrinosaurus Barra Sinoceratops De los Roarivoro Aquí tenemos el Mimmi De los Attack Pack Estegosaurus Yapatosaurus Mini Ankylosaurus Roarivoro Protoceratops De los De los Attack Pack El Triceratops Mini El Triceratops Roarivoro Perdón El Barionix Roarivoro El Sucomimus La primera edición que salió Atrás tenemos al Carnotaurus De la primera edición Ahora ha salido el de Braimalt Pero la verdad que este me sigue gustando más El Concavenator Ya sabéis El de Dino Rivals El Alosaurus Que ahí está al fondo El Roarivoro El Indoraptor Es super articulado Ceratosaurus Roarivoro El Coelurus Attack Pack De Dino Rivals Proceratosaurus También Attack Pack Velociraptor Verde La Mini De la Indominus Transparente El Velociraptor Mini El Dirofosaurio Mini El Tiranosaurus De Bronze Mini Aquí tenemos a Blue De Attack Pack El Pachycephalosaurus De la Legacy El Indoraptor Mini El Este Hemolog Mini También Y bueno Ya hemos terminado con esta aleja La aleja de Mattel Y aquí abajo solamente hay uno Que es Bueno Dos en realidad Estaría el Mosasaurio Con Pues estas crías Que le he puesto De los huevos kinder Que es que Fijaos Se ocupa La figura Y aquí tenemos Pues un Blue Que me regaló Mi mujer Un huevo de Blue Que también lo haré El ambos Y cuando pueda Y aquí pasamos A la mesa Porque es que No me caben más Una mesa Repleta de Dinosaurios Que podemos empezar Por aquí mismo Con Pues esta figura La verdad que está Está hecha polvo esta Pero bueno Ahora os enseñaré Las buenas Liblodocus Bactrosaurus Teranodon Parasaurolophus Oviraptor Dimetrodon Triceratops Brachiosaurio Velociraptor Dilophosaurio Estegosaurio Y Tiranosaurio Aquí vemos Pues un Pachycefalosaurio De los antiguos El Velociraptor Charly De Jurassic World El Gorgosaurio De Caminando Con Dinosaurios Aquí vemos Una figura A la cual Le tengo que hacer La review Que es Apache De Caminando Con Dinosaurios El electrónico Y aquí tenemos El Trododon También electrónico Al fondo Un Apatosaurus De Slate A ver que se vea bien Aquí tenemos Pues lo de Lo he enseñado hace poco De Dino Rey El aparato Para utilizar las cartas Y aquí tengo Las figuras De Kenner Pues fijaos Tengo a Tim A Denis Nedry A A este A Robert Muldo A Alan Grant Aquí tengo El Tiranosaurus Rex El Reak Attack De Jurassic Park 3 La Jaula La Jaula También que se me ha olvidado La bala Aquí tenemos A Vertigo De ya sabéis Primal Rage Un juego bastante chulo Aquí tenemos El otro Reak Attack El otro Era el Ultra Y este es el normal La figura De Mattel De Humanos Robert Muldon Alan Grant Y Ellie Sadler Atrás tenemos El esqueleto Del Torosaurus Del Mc Donald Del Mc Donald Ya que en Mc Donald Sacaban estos esqueletos Y esto chicos Es un ámbar Que le dabas Y se encendía De Jurassic Park 3 Y aquí ya estaríamos Con esta mesa Así que voy a pasar A lo siguiente Que es Pues el armar Y empezamos por arriba Con otro Otro Tiranosaurus Rex De Series 1 Un peluche Que me regaló Un amigo Que espero que esté viendo Mi vídeo Hola Jesús Gracias por el peluche El Velociraptor Electrónico Este se podía mover Con este mando Y hacía bastantes acciones Me lo regaló mi padre Que en paz descanse Pues eso Tengo un cariño increíble Bueno Este es de Ichigo Es un peluche de Ichigo Guardianes de la Galaxia También otro regalo Que me hizo mi mujer Aquí vemos Las cajas De Paton El Megalodón De la edición especial De los DVD De Jurassic Park Y en esta leja Pues tenemos Un poco de todo Primero la figura De Dino Ray Que ya le hemos hecho La review A cada una de ellas De todas formas Las pasaré así Para que las veáis Y aquí Pues vemos Juegos Que me encantan a mi Aquí tenemos Juegos de Starcraft Warcraft Buena Fantasy A Real Reborn Online Un mazo de Magic Las cartas de dinosaurios Que también hicimos Review DVD Caminando con Dinosaurios Libros Pues de dinosaurios En general Recomiendo muchísimo este El de Alan Craig Los de Parque Jurásico Uno de dinosaurios Que me regalaron The Tolkien El Hobbit Este también Me lo regalaron De pequeño El de dinosaurios Estos salían Muchísimo En los kioscos Aquí vemos Un montón de cómics El libro De los dinosaurios Xenozoic Descubre el mundo De los dinosaurios Esto es lo de los fascículos Son dos Dos lomos Dinosaurios El de Larousse El de Records y curiosidades De dinosaurios De osteopodos Aspiritas Me encanta Es un dibujante Y aquí tengo Las postales Que me dieron Con Con Jurassic Park Lo del Legacy Kit El de Doctor Collector Edition Aquí tenemos Lo que es La banda sonora Me encanta Ya sabéis Por John Williams Bueno aquí tenemos El diorama Del tiranosaurus Que venía Con los DVDs Con la edición especial Un estuche De Jurassic World Bastante chulo De Rexy Este ya le hice El review Que me lo regaló Mi mujer Bastante chulo Aquí tenemos Libros Como este De Diablo 3 Tolkien Biowulf El libro De los enigmas De Tolkien El dragón de hielo También me encanta Luis Rollo Es un artista increíble El dinosaurio Un animalium También lo recomiendo Mucho Y aquí pasamos A otra aleja A la cual Pues hay un poco De todo Warhammer Dragon Ball El Lobo de Slade De Playmobil Este es De De esto De las figuras Mini De Jurassic World Aquí hay Una colección De cartas Que ya enseñaré La Ultimate Trilogy Lo que os he dicho Que me venía El diorama Del tiranosaurio El VHS De Rex Un dinosaurio En Nueva York Mateo No conoce Esa película Ya que es De hace bastante tiempo Aquí tenemos Libros De todo tipo Pues incluso Comics como Gone Esto se me lo regalaron Mis padres Spawn El Draconomicon Dragon Ball Felinos Tiburones Supertiburones El País También Lo de La Encicopedia Visual Aquí tenemos Al pequeño Snap Squad El Indoraptor Y este es Del viaje de Chihiro Si os gusta el anime Y todo eso Pues imagino Que sabréis quién es Reinos Olvidados Warhammer Mi colección Mi pequeña colección De réplicas De fósiles Asterix y Obelix Me encanta Asterix y Obelix Pero muchísimo Esto también lo hicimos En la Review A Hamon Aquí pues Un poco de todo Y aquí pues Mi colección De mangas Y también Más figuras De dinosaurios Como podéis ver Pues mira Aquí tenemos Cartas Pines De Jurassic Park Y demás Cobias de Zodíaco Galurumon Y aquí pues Las figuras De dinosaurios De los Kinder Que tenemos Pues eso Hermosasaurios Tegosaurios Triceratos Tiranosaurios Apatosaurios Dimorphodon A Blue Y Al Anquilosaurios Y aquí pues Tenemos una colección De revistas De hobby consolas Aquí tengo también Más mangas Más libros Este Tricerato Que le echaba agua Y crecía Un elefante De juguete Un Hot Wheels Esta pelota de golf Y vamos a pasar A la siguiente Y esta leja Ya hice un vídeo Pero he tenido Que reorganizarla Por la entrada De algunas figuras Y aquí tenéis Pues las cajas Que podéis ver Que las voy acumulando Aquí en algunas zonas De abajo El Tiranosaurus Rex De Master Fossil Al lado El Velociraptor De Rebor Aquí tenemos El Jeep De George Park El Velociraptor Con la calavera De Protoceratops De Master Fossil Una auténtica belleza De figura A Duroc Luchando contra El Velociraptor El Diorama También muy chula Esa figura Y bajamos Aquí tenemos Pues El Espinosaur De W Dragon El Alosaurus También W Dragon El Alosaurus De Papo Alan Grant Con la Bengala De Namu El Isarles También de Namu El Bactiranosaurus Red W Dragon Claire Derin Pues Con su pantalla Ceratosaurus Savage De Rebor Aquí tenemos A John Hammond Pues de Namu Ya pintado El Jue Tyrannus Al fondo Que quiero que se vea bien De Rebor El Indoraptor De Namu El Carnotaurus De Namu Adenis Nedry Acostado Sufiendo el ataque Del Espino El Espinosaurus Bendito Espinosaurio Es una preciosidad Fijaos He tenido que reorganizarlo Todo por culpa De este señor Que ha entrado Al Al corral De los dinosaurios Y he tenido que Trastocarlo todo La Indominus Fijaos Que belleza El Ceratosaurus De Papo La tarjeta de visitante De la edición Legacy De Jurassic Park Aquí tenemos Al Tiranosaurus rex El King T-Rex De Rebor El Corcosaurio De Papo El Jeep Diecast El Espinosaurio De Papo El Cuadrúpedo Dirophosaurio Aquí tenemos La Girosfera También De Matchbox La pequeña figura De humano De Colecta El Acrocanthosaurus El Juta Raptor De Colecta Este Que no me acuerdo Nunca El nombre Lilian Sternus El Lilian Sternus De Colecta El Carnotaurus De Papo El Barionix De Papo La Bestia Parda Como le llaman Algunos Criolofosaurio Criolofosaurio De Papo El Bebé Spinosaurus De Papo El Spinosaurus De Papo El Running T-Rex Verde El Tiranosaurus Red Marrón Con la cría El Obiraptor La Edición Azul Que parece un casuario La pequeña figura De Colecta De Humano Un Jeep De Matchbox Y aquí pues tenemos También de Papo El Pentaceratops Atrás Con unos folletos Que también vienen Con la Legacy De Doctor Collector El Iguanodón De Papo Aquí tenemos Pues el Juta Ceratops De Colecta El Diablo Ceratops De Leigh El Estiracosaurus De Papo El Pachyrhinosaurus De Papo Triceratops Bebé De Papo Triceratops De Papo Parasaurolofus De Papo Hay mucho Papo aquí El Sinocerato De Namu El Bebé Estegosaurus Y el Estegosaurus Woodland De Reborn Aquí tenemos Al Brachiosaurus De Leigh Y al De Papo Que dan genial El Tranodon De Papo Al fondo Aquí un Diplodocus De Colecta El Jovaria De Colecta Igual Y aquí tenemos El Malawisaurus De Safari El Apatosaurus De Papo El Joven Es la Marcasaurus De PNCO Y Vamos a pasar A la siguiente Lejos Aquí tenemos Pues Más de Papo El Velociraptor Verde de Papo El Dimetrodon El Dimetrodon Atrás El Caprosucus El Prestosucus De Safari El Velociraptor De Papo El Compi De Papo Megalodon De PNCO Imponente Ahí atrás El Búfalo El Búfalo Chico El Triceratum Muerto De Colecta El Pachycefalosaurio De Papo Quetzalcoatlus De Papo El Arcaopteryx De Papo Dimorfodon Atrás De Papo El Tricinosaurio De Colecta El De Papo Fijaos Que belleza Es Bastante Alto La Correx De Slate Quentrosaurus De Colecta A ver que lo enfoque bien Polacantus De Papo Anquilosaurus De Papo A ver que se vea bien El Tupuxuara De Papo Y aquí abajo Pues tengo La colección De Dinosaurios Que traía Los fascículos De Salvat Me faltan Pues unos pocos Pero hay bastantes Pues tenemos Al Tiranosaurus rex El Spinosaurus El Baryonyx El Acrocantosaurus Aquí atrás Tengo un Ceratosaurus Que no enseñé En el vídeo El Torosaurus El Dilophosaurio Mayasaura Alosaurus Por Dios Y la Virgen Si eso es un Alosaurus Yo me pego un tiro El Dimetrodon El Eugoplocefalus Otro Polacanthus Por aquí Aunque parece un Sechania Bueno Es que la verdad Que son Vintage Dimetrodon Teranodon Y Quetzalcoatlus A ver que los enfoque mejor Para que los veáis bien El Tericino Fijaos que Tericino El Iguanodonte El Brachio Muy pequeño El Carnotaurus Pues ahí hay un Velociraptor El Plateosaurio Atrás hay un Brontosaurio Un Coritosaurus El Diplodocus Que no se parece a un Diplodocus Pero bueno El Parasaurolophus El Saltasaurio Y abajo Pues ya no he tocado casi nada Que tener pues El Tilosaurio Liopleurodon Otro Tilosaurio Que este es el de Papo Estos dos son de Coletta El Cronosaurus De Coletta El Elasmosaurio De la colección de Salvat El Cronosaurio De la colección de Salvat También Atemporosaurio Hidroterosaurio De Coletta El Mosasaurio De la colección de Salvat El Sarcosucus De Coletta El Deinosucus De la colección de Salvat Y un Alligator De Slate Y ya estaría Pues nada chicos Esta es mi mega colección Por ahora De figuras A ver que enfoque De figuras Y pues de todo De merchandising Figuras Madre mía Necesito una segunda casa Y nada más chicos Desde aquí Daros las gracias Por ese apoyo Que me dais al canal Por ese cariño Y pues eso Que espero seamos más suscriptores Y que os haya gustado Os dejo con unas tomas falsas Para que os echéis unas risas Que no se olvide Suscribiros a los nuevos Compartid a vuestros amigos Que les gusten los dinosaurios Y dadle un like Para que vea que os gusta Adiós Ve que levanta Que ya es domingo Déjame un poco más Estoy cansado Ven y venga Que ya llegan mis suscriptores Me he clavado la garra del espino Me he clavado la garra del espino Me he clavado la garra del espino